En enero del 2023 vence la deuda Eurobonos por 800 millones de dólares, un compromiso del gobierno de El Salvador. El ministro de Hacienda informó que deben buscar financiamiento y una de las opciones podría ser pagar la deuda con la emisión de bonos Bitcoin, que el presidente de la República anunció el año pasado. Hay que esperar la emisión del bono Bitcoin que podría ser entre febrero y marzo de este año, así que a partir de la emisión verificaremos si tenemos también éxito en nuestra estrategia, que yo creo que sí, que puede ser bastante interesante como mecanismo de manejo de la deuda de El Salvador, algo que nunca hemos tenido y que pues nos abre una nueva ventana de financiamiento. El gobierno busca incursionar en el sistema Bitcoin con la emisión de mil millones de dólares. Zelaya dijo que hay inversionistas interesados en adquirir bonos Bitcoin. Que solo estos inversionistas están interesados en 200 millones. Hay que recordar que la emisión del bono es por mil. Creemos nosotros que se va a sobresuscribir y que podríamos llegar a mucho más de eso, pero pues lo dirá hasta el momento de la oferta, el día de la subasta del bono. De acuerdo a Bloomberg, la firma estadounidense de información y asesoría bursátil y financiera al cierre del 2021, los bonos salvadoreños cayeron al menos 29.5 por ciento de su valor. Pese a ello, el ministro aseguró que el gobierno no abandonará el mercado tradicional y es que una de las aspiraciones del gobierno es que El Salvador se convierta en la sede del mercado financiero regional del Banco Centroamericano de Integración Económica. Tendríamos la bolsa más pujante, donde podrían venir el gobierno guatemalteco y emitir un bono soberano acá, el gobierno hondureño y emitir un bono soberano acá. Tenemos ventajas, como que estamos situados en el centro de la región, somos un país dolarizado, también somos punta de lanza en criptomonedas. Otros de los países que podrían ser la sede del banco regional son Panamá y República Dominicana. Ante esto, el presidente de la República dijo lo siguiente, que prepara 20 nuevas leyes sobre innovación y libertad financiera que serán enviados a la Asamblea Legislativa para su aprobación, por lo que consideró que lo lógico es que la nueva sede del mercado regional se ubique en el país. Para Carasusia Noticias, Miguel Castro.